Y gracias a Agua Linda Pureza Natural, Agua Linda te cae bien, hablemos ahora de la categoría sub 17 del equipo de Xelajú Mario Camposeco que jugó su partido de ida en la ronda de cuartos de final y terminó empatando a 3 con el conjunto de Antigua Guatemala una serie que iba perdiendo 3 a 0 y logró reponerse el conjunto de Xelajú dirigido por el técnico Ramón Hernández y ahora pues se tendrá el partido de vuelta este próximo sábado 27 de abril a partir de las 12 del mediodía en el estadio Mario Camposeco será el juego de vuelta y lo tendremos también a través de nuestra página oficial en el Facebook Live del Ente Deportivo Oficial y en nuestro canal de YouTube tendremos las incidencias tanto de la categoría 15 como de la categoría sub 17 en los juegos de vuelta para este sábado 27 de abril interesante el duelo entonces una llave cerrada al final y vamos a ver que depara en el juego de vuelta pero gracias a Agua Linda te cae bien Agua Linda Pureza Natural escuchemos a los protagonistas y lo que nos detallan acerca del partido de vuelta pues si gracias a Dios recuperándome la lesión ya ahorita ya me siento mejor gracias a Dios este ya pensando ahorita terminando ahorita haciendo una convivencia aquí con el equipo para estar motivados para este partido que es contra Antigua el juego de vuelta de la fase de cuartos de final y estamos motivados para sacar el resultado un 3 a 3 en el partido de ida que pues deja una posibilidad abierta ahí para poder estar ustedes ya y pasar a la siguiente fase si allá en Antigua íbamos perdiendo 3-0 y gracias a Dios por el esfuerzo del equipo logramos empatar y pues como usted dice va las posibilidades están abiertas para cualquier equipo pero nosotros sabemos lo que tenemos tenemos un equipo que compite y tiene la suficiente garra para poder sacar adelante este partido y que tal les asienta bien el jugador en el Mario Camposeco es un campo donde pues han tenido otros partidos ya en este tipo de series si es una cancha bien bonita la grama es agradable para jugar al fútbol es una cancha que se presta para cosas grandes y pues nosotros estamos hechos para cosas grandes y vamos a sacar el resultado contra Antigua que se platica en esta casi última práctica de esta semana pues lo mismo que siempre nos han venido recargando que le pongamos ganas que nunca demos palones por perdido que tenemos que llegar a la final porque para todos es el último torneo acá en la 17 y pues que bonito sería dejar un buen recuerdo acá con la categoría suerte y que próximo sábado a las 12 del medio del partido en el Mario Camposeco pues ustedes tengan ahí la gallardía para poder seguir con vida y pasar a la siguiente ronda si, si, gracias de ahí a los que puedan llegar a apoyarnos pues está abierta la invitación y pues que nos lleguen a apoyar que nosotros vamos a ver lo mejor de nosotros, gracias logró un buen resultado el 3 a 3 de visita nos da un poquito más de confianza para cerrar acá en casa y buscar el triunfo como el grupo profesor luego de ese partido, porque se vino de atrás, se vino de atrás si, íbamos perdiendo 3 a 0, alcanzaron a empatar los jóvenes y yo veo un grupo muy unido, muy fuerte, están convencidos de lo que quieren el objetivo final es ser campeón, pero vamos paso a paso ya lo platicamos, ellos en la etapa mental están fuertes en la cuestión física, técnica también han estado trabajando muy bien y creo que pasar a las semifinales es posible ¿Cómo se ve el rival del equipo de Antigua? El rival fuerte siempre es un rival que trabaja bien las fuerzas básicas pero realmente creo que somos un poquito más de equipo nosotros que ellos Y bueno, en cuanto a las condiciones del campo, o sea, jugar en el Mario Camposeco eso también va a permitir ver un partido interesante Así es, los muchachos se sueltan un poquito más en ese tipo de campos allá en el estadio pensativo hicieron un buen fútbol Al final de cuentas algunos errores en la zona defensiva hicieron que fuéramos 3 a 0 pero definitivamente los que marcaron el ritmo del juego fue Jerajú Bueno, a darle con todo este sábado, 12 del mediodía al partido A las 12 ahí los esperamos, espero que puedan acompañar la gente a apoyarlos El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda Agua linda Te cae bien